Música Estamos trabajando, poniendo a punto nuestra maquinaria, realizando pues una serie de trabajos previos, como es el zarandeo de materiales, de su base, de base, el material clasificado que tenemos acá para la producción de la carpeta asfáltica como tal. Esto nos va a permitir a nosotros iniciar ya el trabajo de la vía Nambija-Bajo San Carlos. Estamos listos para podernos trasladar ya a Bellavista, Cantón Paquicha, en donde también vamos a ejecutar lo que es el asfaltado de dos calles principales del sector. Tenemos también para iniciar el trabajo de las cunetas en la vía de Cartagena hacia Guadalupe. Tenemos también el proyecto de las cunetas en Chicañas, todo ello con el apoyo del señor prefecto. Actualmente estamos acá entre 35 a 40 personas y adicionalmente pues vamos a requerir entre 40 y 50 personas más. Música Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023. Música